Gracias, señor presidente, y bienvenido, ministro. Bien, primero sí que me gustaría manifestar mi sorpresa, nuestra sorpresa, frente a la amnesia del Partido Popular, que era quien estudiaba los peajes blandos para la P7, que era quien aprobó, quien incluyó en los presupuestos generales del Estado esas bonificaciones que dejan fuera a todos los pueblos de Castellón y que no ha hecho absolutamente nada para construir las conexiones entre la P7 y los pueblos que permitirían que esta vía fuera una vía realmente útil y pudiera ser libre y útil para la gente que vivimos en los pueblos de Castellón. Nos sorprende la amnesia, pero también es cierto que luego nos quedamos un poco sorprendidos por la poca claridad de las palabras del ministro actual. Un ministro que mantiene esas bonificaciones del Partido Popular, que deja fuera a todos los pueblos de Castellón, como he dicho, y que además hace declaraciones como que no hay nada gratuito. Y venía que decirle que lo mismo que valía para el Partido Popular, que ustedes mismos reclaman, el Partido Socialista ahora vale para el Partido Socialista en Gobierno. Así que nos gustaría que nos dijera claramente si la P7 va a ser totalmente gratuita para la ciudadanía a partir de 2020. Y nos gustaría saber también cuándo van a empezar a construir esas conexiones a los pueblos, porque usted sabe perfectamente cuál es la situación del País Valencia y sabe que en ciertos territorios, como puede ser el caso del Maestrat, de donde yo misma vengo, no tenemos alternativa a la P7, que la única alternativa es una carretera, la 340, realmente peligrosa, de las más peligrosas de todo el Estado. Pueblos como Alcalá, de donde yo vengo, Benicarlo, Vinaros o Peñíscola, no tenemos otra alternativa, pero en la plana Baixa estamos igual. Pueblos como Burriana, Vila Real, Alqueríes, tenemos que jugarnos la vida en esa 340 porque no tenemos una carretera digna para circular y para ir a nuestros pueblos. Pero es que si nos vamos a Les Marines o a Las Afores estamos en la misma situación. Pueblos como Oliva, la Alquería de la Comtesa, Palmera o Béisreguar tienen una carretera nacional que atraviesa literalmente sus pueblos. Y eso es un auténtico menosprecio y un auténtico peligro para la gente que vive en todos esos pueblos y ciudades. Así que, realmente, que la P7 sea gratuita, 100% para la gente que la utilizamos, por donde pasa, es una necesidad para el País Valenciano y usted lo sabe. Durante años hemos visto que ustedes, el Partido Socialista, les reclamaba esto al Partido Popular y ahora el Partido Popular se lo reclama al Partido Socialista en el Gobierno. Mientras tanto, seguimos estando aquí en una situación de indecisión de los valencianos y valencianas. Nos jugamos la vida en esa carretera y Florentino se lleva calentito nuestro dinero. Así que le pedimos que no tenga amnesia, que no juegue con la seguridad de los valencianos y las valencianas, que empiecen ya a construir en los próximos presupuestos generales del Estado, que ustedes mismos van a presentar, y ya lo han dicho este mismo año, las conexiones de la AP7 con todos los pueblos, que se sienten las bases para que el 31 de diciembre de 2019 la AP7 deje de ser la moneda de cambio con las grandes empresas para pagar los favores de los grandes partidos y que aplique, que lo que valía para el PP se lo apliquen ahora para ustedes y nos garantice hoy aquí que la AP7 va a ser libre y 100% gratuita para la ciudadanía a partir del 1 de enero de 2020. Muchas gracias.